¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de Carlos en el que hoy vamos a ver cómo plantar en tierra nuestros pepino melones o pepino dulce. Tenemos aquí listas las plantas de pepino melón que vamos a poner. Estos son los escajes que hice, que como podéis ver tengo aquí 5 escajes. Los otros todavía no los he plantado, no es que hayan ido mal y es que todos, menos uno o dos, han seguido adelante por lo que el método que hicimos es súper efectivo y veis que tienen una hoja preciosa y un muy buen tamaño. El pepino melón es una planta de la familia de la zona nácea como el pepino, el tomate o la berenjena. Es perenne pero se puede cultivar también como anual y eso es lo que se suele hacer en clima frío porque durante el invierno se muere pero en el otoño le vamos a hacer unos escajes como vivo en un anterior vídeo que van a salir así y lo vamos a plantar como a continuación. Su mejor propagación es por escajes ya que de semillas no suelen germinar o germinan y se acaban secando y tienen una producción irregular. Es originaria de los andes por lo que si están a la altura también les gustará más. Se puede dejar rastrera aunque obtendremos menor rendimiento o le podemos poner un tutor como los tomates o dejarla como arbustiva que es lo que voy a hacer yo para que así nos salgan unos frutos más grandes aunque va a ser un poco de menor cantidad. Necesita riegos frecuentes porque su sistema de raíces es muy poco profundo. Sus placas más importantes y que suele tener son la araña roja y la mosca blanca, sobre todo la araña roja por lo que prevendremos esta plaga y de enfermedades destaca el virus del mosaico del tomate. Se suele plantar en primavera, que es lo que voy a hacer yo, bueno todavía no estamos pero ya casi, y el peso de la fruta en torno a 200 gramos. Así que ahora vamos a preparar el terreno que va a ser un terreno en el que no tengo pensado sembrar nada más, solo los pepinos melones, un terreno en el que voy a poner planta fija y luego continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 si puede ser ecológico mejor y lo voy a ir echando donde vaya poniendo la planta de pepino melón que están aquí son cinco las pondremos más o menos unos 40 centímetros no creo que si se ponen a 30 estén mal pero yo le voy a poner a unos 40 centímetros como los pimientos o la berenjena para que se desarrolle lo mejor posible si estamos en una época fría le pondremos una botella como en este caso lo voy a acercar que es el primero que plantea que está precioso y ahora vamos a ir plantando la berenjena para que se desarrolle lo mejor posible si se desarrolle con la planta de pepino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Ya que es el único video en el que os van a mostrar Como se plantan los pepino melones Pues ya que de momento No existen Espero que os haya gustado mucho Compartid el video para que este Bonito fruto Llegue a más gente Si queréis que veamos su cosecha La dejáis en comentarios Dadle a me gusta si os ha gustado Cualquier duda en comentarios Suscribíos si no estáis suscritos Y activad la campanita para no perderos ningún video Esto ha sido todo Y os espero en el próximo video ¡Gracias!